Imagínese usted, ¿cómo sería su mundo si no pudiera ver los colores? Imagínese que lo único que percibieran sus ojos fueran el blanco y el negro. Esta es la historia de Neil Harbison, el primer cyborg declarado y aceptado por un gobierno. El primer ser humano en implantarse tecnología en el cuerpo para expandir sus sentidos. Yo nací con una condición visual que se llama acromatismo, que es no poder ver los colores. Entonces, con este ojo electrónico que le he instalado en la cabeza desde 2004, pues puedo escuchar los colores que tengo delante. Yo sigo viendo en blanco y negro, pero puedo escuchar un rojo o un azul, con la nota que crea la luz. Lo que creamos es este ojo electrónico, que consta con un sensor de color que detecta el color que tengo delante. Entonces envía la frecuencia del color a un chip que tengo instalado en la cabeza. El chip transforma la frecuencia del color visual a una frecuencia audible. Entonces yo puedo escuchar los colores. Algo tan simple como saber que el cielo es azul o que el pasto es verde, le dieron a Neil nuevas formas para habitar este mundo. Sin embargo, al inicio no fue fácil. Bueno, los primeros días de escuchar colores pues fueron bastante duros porque yo no estaba acostumbrado a escuchar tantos sonidos todo el rato porque hay color por todas partes. Pero al cabo de los meses mi cerebro se acostumbró a escuchar colores todo el rato y ahora para mí ya es normal escuchar colores, hasta el punto que yo cuando sueño también escucho colores. Neil, junto a otros amigos, decidieron crear una fundación para ayudar a las personas que se quieran volver cyborgs. Los esfuerzos de la Fundación Cyborg van destinados también a defender los derechos de estas personas y sobre todo para impulsar un movimiento artístico llamado cyborgismo. Mi nuevo sentido lo que hago es crear obras de arte donde uso este nuevo sentido, como por ejemplo hacer conciertos con colores en vez de tocar un instrumento. Yo lo que hago es conectar mi ojo en altavoces, entonces creo música mirando a objetos que tienen color, por lo tanto no tengo que tocar ningún elemento, sino que simplemente mirando a objetos de color pues puedo crear música o melodías. Ya son nueve años los que lleva Neil Harbison con su ojo electrónico conectado y luego de adaptarse a ese intruso tecnológico, cinco meses después, Neil notó que la cibernética no era externa ni ajena a su cuerpo. Hemos creado ojos también para ciegos, para que también puedan extender sus sentidos, les hemos explicado cómo pueden crear sus ojos. En la Fundación también hay un lab donde explicamos cómo pueden bajarse el software o el código para que se hagan a casa. Y el objetivo es esto, que la gente se lo haga y esto es lo bonito, que cada persona puede crear su propio sentido a su forma. Ahí verán si se animan aquellos que quieran o necesiten extender sus sentidos y se quieran volver cyborgs. La tecnología, como dice Neil, es algo natural y no es un elemento extraterrestre. En un futuro no muy lejano, va a ser normal caminar al lado de estos seres que un día decidieron modificar su cuerpo y alargar sus habilidades. Este color suena más bajo porque es un tipo de amarillo, o sea, el amarillo está más abajo en la frecuencia de luz que el azul, por lo tanto suena más bajo. Es un tipo de sol, entre sol y, bueno, es microtonal, entre sol y falso sostenido. ¡Gracias!